Otra cosa que también preocupa, los contagios de COVID-19 siguen en aumento en nuestro país. Este jueves se registraron 4.039 nuevos contagios, alcanzando la cifra más alta desde el 7 de abril. Mientras que la positividad a nivel nacional superó la barrera del 6%, registrando así su peor cifra desde hace más de 40 días. Queremos conversar sobre la situación que estamos viviendo. Vamos a tomar contacto con el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, también decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. A ver, hemos visto un alza en los últimos días en el nivel de contagios, se había advertido. ¿Será que estamos efectivamente entrando en esta nueva ola o todavía no podemos tener tantos datos que consoliden esa teoría de un posible rebrote, doctor? Bueno, mire, yo creo que seguimos en la misma ola que venimos desde que llegó variante Omicron a nuestro país. La única diferencia es que han ido cambiando algunos de los linajes, BA1, ahora BA2, que es un poco más transmisible que el anterior. Y sabemos ya con bastante certeza de que las vacunas, incluso con dosis de refuerzo, no necesariamente protegen contra la infección, pero sí contra enfermedad grave. Entonces, se junta dos elementos. Uno, que todavía hay una población potencialmente susceptible que no se ha infectado aún y que podría infectarse aún teniendo sus vacunas, y por ello la importancia de las medidas de autocuidado, pero también un número no menor de personas que no han completado sus dosis de refuerzo, tercera o cuarta según corresponda, y que no solo están expuestos a infectarse, sino que eventualmente tienen enfermedad más grave. Y esa es la preocupación. Hasta el momento los números de personas hospitalizadas en unidad de pacientes críticos se han mantenido relativamente bajo, hayan bajado y se han mantenido bajo. También el número de fallecidos, pero eso podría aumentar un poquito en la medida que grupos de mayor riesgo o no vacunados se infecten. Ya, todavía está pasando, doctor, que esas personas que terminan falleciendo son en su gran mayoría rezagados, que no contaban con las vacunas, o igual estamos ante la posibilidad de personas que tenían sus vacunas al día y terminan falleciendo. ¿Cómo se ha comportado en este último tramo la pandemia? En nuestra experiencia clínica directa y de conversaciones con nuestros colegas que están en diversos servicios, la gran mayoría de esas personas no han completado, o sea, no habían o nunca recibido ninguna dosis de vacuna o no habían completado su esquema completo. Y en general, además, corresponde que se trata de personas mayores y con enfermedades crónicas, y que se juntan todos los elementos, ¿no es cierto?, para ponerla en mayor riesgo. No hemos visto personas, como solíamos ver en el pasado, por ejemplo, jóvenes, sanas, sin ninguna otra condición, y que ya hayan recibido vacunas, que lleguen a esa situación de gravedad. Ya, o sea, sigue siendo aquí el problema de personas que no se vacunan, y se lo pregunto también porque hay un llamado, nuevamente, que ha sido intensivo, digamos, a seguir optando por la vacunación, por la inmunización, cuando al parecer nos hemos relajado un poquito, doctor. O sea, se ha tenido que tomar la medida de caducar los pases de movilidad. Ya se han caducado un millón de pases de movilidad por la tercera dosis, cuando se anuncia que a partir de junio se van a caducar por la cuarta dosis. O sea, tenemos un número importante de rezagados que ni siquiera tienen la tercera dosis. Sí, había que tomar esa medida, que naturalmente va a limitar algunas actividades para esas personas. Recuerde que incluso si uno quiere subirse a un avión, ¿no es cierto?, por lo menos dentro de Chile, y no tiene su pase de movilidad al día, no lo puede hacer, y así muchas otras actividades. Así que es importante que las personas lo completen con ese estímulo, pero fundamentalmente para protegerse. Los anticuerpos van disminuyendo con el tiempo, cuatro o seis meses, y vuelven a estar susceptibles a tener enfermedades más graves. Así que ellos tienen que ver con protegerlos a ellos fundamentalmente y a sus familiares, más allá de obtener el pase de movilidad, ¿no es cierto?, que nos permite realizar diversas actividades. Así que también yo creo que ha habido un poquito, aparte de un poco de relajación, quizá de mayores dificultades para acceder a las vacunas, que hay que asegurarse que estén disponibles, de algún temor, han salido alguna información y preocupación respecto a los efectos adversos, ¿no es cierto?, algunas vacunas, por ejemplo, modernas, que producen un poquito más de efectos adversos locales. Pero en general estos son bastante leves, transitorios, no dejan ninguna secuela. Así que no debiera eso ser una limitante para recibir la dosis de refuerzo que corresponde. Doctor, ya que toca el tema de moderna, ¿por qué se ha hecho como mala fama esta vacuna en ese sentido? Porque hay que decir que tiene muy buena fama en términos de eficacia y efectividad en contra del virus, protege muy bien, está dentro de las vacunas que han demostrado mayor efectividad. ¿Pero por qué se ha hecho esta fama como que es una vacuna que a lo mejor te genera más consecuencias o síntomas secundarios después de ponértela? Si yo entiendo que funciona igual que la vacuna Pfizer, es como el mismo mecanismo, ¿no? ¿Va a depender de qué o tiene que ver con el sistema inmune de las personas o efectivamente se constata que tiene un poquitito más de efectos secundarios? Bueno, usted lo ha dicho muy bien. Esta es una vacuna que se basa en el mismo principio que la vacuna Pfizer. Material genético, ARN, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y yo creo que incluso si en este momento no estuviera moderna y estuviéramos recibiendo Pfizer, a lo mejor se estarían viendo la misma cantidad de efectos adversos o muy similares. Eso tiene que ver también con que las personas ya han recibido dosis previa y que algunos ya han tenido la infección previa y por lo tanto ya tienen anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces cuando se exponen a la vacuna, tienen una respuesta más intensa. Eso se sabe en general de todas las vacunas. Así que casi es como una buena noticia tener efectos adversos porque quiere decir que ya teníamos algunos anticuerpos, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos llega la vacuna y respondemos rápidamente. Yo siempre le digo esto a mi paciente. O sea, tuvo efectos adversos, qué bueno, le digo, porque quiere decir que está con una buena respuesta inmune. Pero insisto que puede ser un poco molesto, un dolor, sensibilidad, quizá un poquito de fiebre, pero no produce eso ninguna secuela, no deja ninguna secuela ni produce ningún cuadro de gravedad y con medidas generales, con paracetamol en general, eso pasa rápidamente. A todos los que hemos recibido, ¿no es cierto?, las cuartas dosis nos ha ocurrido algo similar, pero es algo muy transitorio. No produce enfermedad. Recordemos que aquí no hay ningún virus vivo, nada de eso. Son solo molestias derivadas de la respuesta inmune. Doctor, igual es súper interesante esto, porque usted habla al final como una especie de memoria inmunitaria del cuerpo, como que el cuerpo se da cuenta que ya recibió la dosis antes y se reactiva, o que estuvo enfermo y que tuvo el COVID, el virus, y se reactiva. Entonces, pensando esto en el futuro, digamos, ¿pudiera ser que de ponernos así habitualmente vacunas, lleguemos a un punto en que nuestro propio cuerpo tenga la inmunidad suficiente frente a esta enfermedad y al coronavirus? ¿O estamos muy lejos de eso? Porque también está sobre la mesa la posibilidad de una quinta vacuna. Hay muchos expertos que señalan que la vacuna va a ser necesaria por lo menos una vez al año, como pasa en la influenza. ¿O hay, le pregunto, virus, enfermedades en el mundo, en la historia, donde al final la propia resistencia inmunitaria del cuerpo y el haber activado tantas veces los anticuerpos hacen que uno ya sea más fuerte, digamos, si es que se llega a contagiar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Mire, los virus se comportan de diferente manera y la respuesta inmune es también diferente, dependiendo de la gente. Hay algunas infecciones en que una vez que uno tiene la infección, esa no vuelve a... no existe la posibilidad de volver a reinfectarse. Por ejemplo, hepatitis A, por ejemplo, sarampión, rubiola. O uno estuvo o estaba vacunado y desarrolló una respuesta anticuerpo y queda protegido de por vida. En cambio, hay otras enfermedades infecciosas, especialmente respiratorias, donde la inmunidad dura un tiempo y después se va perdiendo. Y ahí hay viro de influenza, por ejemplo, y también los coronavirus. Esto ya lo sabíamos de los otros coronavirus antes del SARS-CoV-2. Así que lo más probable es que en este caso se requiera de una dosis de refuerzo en el futuro y que podría perfectamente, por ejemplo, hacerse en combinación junto con la vacunación de influenza, que ya sabemos que se pueden administrar simultáneamente. Eso todavía es motivo de estudio. Sabemos ya que este año el Comité Asesor de Vacuna y Estrategia de Inmunización, CABEI y el Programa Nacional de Inmunizaciones, han tomado la decisión de no considerar una quinta dosis durante este año, por lo menos para la población en general, quizá para algunos grupos de riesgo y ahí va a haber que ver cómo se va a hacer eso. Pero no para la población en general, porque todavía estamos avanzando en tercera y cuarta dosis y así nos vamos a llegar a mediados fines de año, ¿cierto? Pero del próximo año probablemente haya que considerarlo nuevamente por las características que tiene la respuesta inmune frente a este tipo de virus. Ya. ¿Qué pasa con todas las... Vamos a ver eso. Si es que hay una quinta dosis y si eventualmente se llega a esta vacuna, que incluso se habla podría ser combinada en una misma vacuna. Ahí la planta de Sinovac que se instaló ahí en Kilicura. Entiendo que tiene la misión también de poder desarrollar alguna vacuna en este sentido. La ciencia en esto es maravillosa, creo yo. ¿Qué pasa con todas las medidas adicionales a la vacunación, doctor? ¿Cómo ha visto usted la discusión por el tema de la mascarilla? Mientras en el mundo cada día se saca más la mascarilla. Hace poquito la Unión Europea dijo que ya no va a exigir la mascarilla para hacer viajes en avión. Y uno dice, chuta, pero ese espacio es súper reducido, no hay un metro de distancia y la gente va a ir sin mascarilla. En nuestro país estamos todavía con la mascarilla obligatoria, salvo en lugares abiertos donde uno pueda mantener la distancia. ¿Hay que volver a tratar de ponerse la mascarilla lo más posible? ¿Sirve o ya como bajó un poquitito o aumentó nuestra inmunidad, por así decirlo? Las personas que están vacunadas, uno pudiera relajarse un poco más. A ver, la mascarilla está demostrado que disminuye la transmisión y la adquisición del virus. Eso está súper claro, ¿no es cierto? Y las personas que se infectan en general han tenido exposiciones no protegidas con otras personas infectadas. Eso ya no hay discusión de punto de vista científico. Y por lo tanto, en nuestro país, en este momento, con los datos que estamos, con un error efectivo que está sobre uno, digamos, en promedio nacional, o sea, van a seguir aumentando los casos todavía algunos. Estos días ya lo han hecho, con una positividad elevada, ¿no es cierto? Sí, yo creo que debemos mantenerlo. A nivel de América, en general, hay en las últimas semanas un aumento, más o menos un 14%, comparado con otras regiones del mundo, en que va en descenso los casos. Entonces, estamos en un escenario epidemiológico todavía. Hace recomendable que mantengamos estas medidas, que por lo demás son simples, la gente ya está bastante acostumbrada, y que nos ayudan, como le digo, a evitar una infección que cuando estamos con todas nuestras dosis probablemente no va a ser grave, pero tampoco es un resfrío simple, ¿ah? En general, las personas se sienten bastante mal. Recuerden que tienen que estar, además, siete días en aislamiento, o sea, no pueden seguir con sus actividades laborales o educacionales, etcétera. O sea, no es una cosa menor. Así que es mejor no infectarse, en realidad. Y esto es una medida simple que yo creo que tenemos que mantener. Y ni pensarlo en este momento en nuestro país, por ejemplo, en viajes en espacios cerrados, en medio de transporte aéreo, botarreche, sin mascarilla. Ya, o sea, todavía no podemos gripalizar, como se ha dicho en otros países, esta pandemia, porque hay lugares donde han decidido tratarla como una gripe. ¿Y ha sido decisión de Estado, doctor? No, no. Yo lo sé. Yo lo sé. Mire, claro, uno podría decir, mire, mejor infectémonos todos rapidito, ¿no es cierto? Y salimos luego de esta. El problema de esa estrategia es que podría ser que muchas personas efectivamente van a tener cuadros no tan severos. Pero el problema es que entre algunas de ellas, ¿no es cierto?, van a haber algunos no vacunados, con enfermedades crónicas mayores, y que pueden terminar complicados y con casos más graves. Y además, si simultáneamente todos los que faltan por infectarse se infectan, ¿no es cierto?, probablemente el país va a quedar semidetenido un tiempo porque esas personas van a tener que entrar en cuarentena y no van a poder asistir a sus actividades laborales. Entonces, yo diría que en este momento voy a decir algo que no he dicho antes y que no quiero que se malinterprete, pero lo que tenemos que tratar de hacer en esta época ya de vacunas, de un virus que se comporta de manera más benigna con vacunas, es como de mantener, aplanar la curva, como lo hicimos al comienzo. O sea, de que esto no venga una... Porque lo más probable es que finalmente muchas personas se van a ir infectando a lo largo del tiempo, pero ojalá que no ocurra todo eso simultáneamente porque eso definitivamente puede afectar la actividad del país, ¿no es cierto? Y, como le digo, entre medio, se van a infectar algunas personas que no están bien protegidas y que pueden tener cuadros más graves. Claro, y hay hartos expertos que además dicen si no hay un buen momento para tender a mirar esto como una gripe, decir, bueno, si me enfermo no importa, es este, porque estamos en una época donde circula mucho más virus, donde tenemos otras enfermedades que enfrentar y donde nuestras unidades pediátricas, por ejemplo, o las unidades de pacientes críticos por distintas razones, se tienden a presionar y tensionar mucho más en épocas habituales, donde ni siquiera había pandemia. Entonces, hay muchos expertos, yo me imagino que usted está en esa línea, doctor, que dice, ojo, porque ya no estamos solo teniendo que lidiar con el COVID como cuando nos encerramos, que ahí prácticamente no circuló nada más. Hoy día sí tenemos influenza, por un lado, bueno, hay que vacunarse, pero tenemos, no sé, si inicial, para influenza, ¿y cuántos otros virus dando vuelta? Exactamente lo que usted señala es lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en las consultas ambulatorias o servicios de urgencia, muchas infecciones virales respiratorias de todo tipo, como las que usted señala, muchas en niños, ¿no es cierto?, niños, recordemos que llevaban dos años como una cierta burbuja, ¿no es cierto?, estaban en su domicilio, algunos nunca se habían expuesto a estos virus, porque nunca habían salido de la casa, y ahora están yendo al jardín infantil, al colegio, ¿no es cierto?, se están infectando, llegan los virus a la casa, se infecta a las familias, se infecta a la abuelita, y si además esto lo mezclamos con el COVID-19, puede ser bastante grave, así que eso es una realidad, y por lo tanto, otra razón más para seguir utilizando estas medidas que también nos protegen contra esos virus respiratorios. Doctor, para finalizar, ha habido toda una polémica o miradas encontradas entre las antiguas autoridades, las nuevas autoridades, diciendo que, o cuestionando, o analizando cada uno si se está llevando bien adelante la comunicación de riesgo. ¿Qué entiende usted por comunicación de riesgo y cómo ve que se está llevando el mensaje, si es que efectivamente tenemos una ciudadanía que sigue entendiendo la importancia y la relevancia, o efectivamente no se ha comunicado bien en el último tiempo la importancia de luchar contra el COVID? Bueno, mire, yo creo que nuestras autoridades de salud actuales le dan la misma importancia que se le ha dado siempre a esta pandemia, y están tratando de hacer su mejor esfuerzo para que todo lo que se hizo, ¿no es cierto?, se mantenga y se mejore. Esa es mi impresión, digamos. Claro, ahora hay algunos detalles como, por ejemplo, cuál es la oferta que se está teniendo, por ejemplo, de testeo amplio, como ocurrió en algún momento. Sabemos que en este momento se están haciendo mucho menos test que antes, ¿no es cierto?, incluyendo antígenos. Así que hay un tema a revisar, por ejemplo. Pero yo creo que se ha seguido insistiendo en que esta es una enfermedad que puede ser potencialmente grave, pero los no vacunados pueden tener complicaciones y pueden incluso fallecer. Y lo otro también que es importante asegurarse de que la disponibilidad y los lugares de vacunación sean suficientes, porque ahí también puede haber una limitación en este momento. Hay gente que a lo mejor desea vacunarse y no tiene el acceso que tuvo en su momento donde había un gran despliegue, incluso vacunatorios móviles y otras alternativas. Entonces, yo creo que estos son temas a revisar, pero yo creo que nuestras autoridades sí siguen preocupadas de mantener, digamos, el control de la pandemia y de informar de lo grave que es. No he evito a nadie minimizar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene este virus. Bien, pues, doctor Carlos Pérez, infectólogo, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Siempre es necesario seguir hablando de esto, seguir informando para que no nos relajemos y para que no nos pillen mal parados si es que llega efectivamente este rebrote. Muchísimas gracias, a que tengan muy buen día. Buenos días, Carla. Nos vemos.